La parienta Hostia, hamburgues tiene mas ping que la concha ¿Cuándo te será india? Mira este hijo de puta que se ha puesto ahí el monster fracker Y uno con un camion de perrito, ¿no? Hostia, hostia, si, si, que no veo la pantalla Perrito caliente Cambry me ha entrado de repente Ah, ah, sucio El único DLC que me compre No sé si compre DLC, me compre un paquete de ruedas, estaba muy barato, uno y pico Madre mía, paquete de ruedas Neumáticos, mira mis neumáticos A uno y pico estaba, a uno y pico tío Luego no me compre ningún DLC de coches ni nada Aunque el Raiden ese es pay to win El Super Venom también es muy, muy, muy bueno Tiene buenas pinzas, eh Lo he usado pero en clase A y eso es tremendo ¡Oh Dios! ¡Adiós el autobús! El hijo de puta ha ido a buscar el choque, el hijo de la grandísima puta Todo el que se coge el autobús o la cosechadora o algo así súper estrafalario Es un hijo de puta que va a matar Si no hay reglas No, no puede decirle nada pero es un hijo de puta igualmente Pues se ha volcado el autobús conmigo Por culo Mira, mira como se cierra El cerdo, el cerdaco, el cerdaco Esto va a pegar, eh Está claro ¡Vivo vivo! El perrito caliente A la mierda ¡Uff! Pues eso es el freno de mano en estas curvas Un poco Le voy a hacer la test de 14 al autobús, a ver si puedo ¡Aquí se la hago! ¡Aquí se la hago! ¡Aquí se la hago! ¡Mira, mira! Ya se ha estado a punto de llevarme al camión de FedEx ¡Mira, mira lo que está pasando por ahí! ¡No! ¡Hijo de puta me ha dado el golfe de FedEx! ¡Pero por qué va por el centro! ¡Coño! El Kuibari ese se lo va a llevar ¡Si! ¡Ah no! ¡Ha volcado! ¡Ha volcado! Le he visto ahí todo tirado ¡Sí! ¡Ya vas primero! Haciendo la cucaracha ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué el autobús en la recta de meta, tío? Pues nada ¡Qué asco, tío! Me ha hecho respawn el autobús delante mía en la recta de meta ¡No me jodas! ¡Hostia puta! ¡Y Rocío Segunda! ¡No se ha ganado todos! ¡Qué máquina! ¡Claro, pero si os estáis peleando en la línea de meta! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Bueno, no volveré a usar este coche que había usado ¡Horrible! ¡Horrible! Y es que el puto autobús, ¿quién es el del autobús? Pues es... El X7 El X7 El X7 El X7 El X7 es un hijo de puta Yo le he volcado, pero además bien A mí me la ha liado En la última recta Antes del salto Me ha respawnado justo en las narices, tío Quiero un Circle Pit esos ¿Cómo se llama? El Loop El Loop de la muerte El Loop Circle Pit Dime Yo que sé Es inconsciente Tienes ganas de... Oh, mira, está el Gregnado ¡Gregnado! ¿Suenas al Gnado? Sí Es lo primero que me acordé cuando lo vienes, tío Lo han puesto seguro Por ese nombre Mira, parece un pene ahí Pero son dos penes mal atados ¡Madre mía! Este tío... Qué marica es Viendo penes en dos partes Sí, marica Pero fíjate que me has dejado por una tía, eh Ya no tenemos bots Solo son humanos ¿Qué hago? ¿Me pongo un coche de la superhostia? Es que aquí robustez... Aquí se va a liar ¿Aquí? 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 No, ya no toco nada Ya, ya, ya No he puesto... No he jugado mucho yo con el Venom original ¿Corre mucho? Pues se va bastante... Se va mucho No hay autobuses... No veo nada raro... ¿El Radcutter? ¿Eso qué es? ¿Dónde será? El... Oh, ya no hay bots... Ya hay solo gentes... Bames... Junt... Salgo el último... Uff... Me va a llevar todo lo que pueda por delante... Me trajuca que ha pasado... Brokly ha entrado con ganas de juerga, eh... ¡Hostia! Se han llevado... Se han llevado... Se han llevado a Brokly puesto... Mierda, mierda, mierda la que seguía ahí... No, no, no... Madre mía... Eh... Y me dan... Y me dan... Dirección contraria... Tío... O sea, no puedes cambiar de carril una vez que... Buah, buen... Me ha tomado por culo el policía... Cabrón... No, casi te doy sin querer... Sin querer... ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! Si te quiero dar, te doy... Te voy a dar ahora... No, porque está muy lejos... ¡Oh! ¡Oh! Ahí os te me han dado... Encima viene otro y me da también... ¡Ah, mierda! Voy al decimbo quinto... Y estoy por la parte de atrás... Hecho concha... Me hicieron concha... ¡Otra vez! ¡Con Rob! ¡Míralo! ¡No! ¡Yo! ¡Dale el crítico! Me han dado... Me han hecho sándwich... Como ha volcado... Cualquiera que venga por detrás... Que va a ser difícil... Si me doblan... Si acaso... ¡No! Ah, bueno, está aquí Miguelito... Miguelito, si te adelanto... Ya verás tú el culo que tengo... A mí... Ya te estaba a ofrecerme al culo... Pues mira... Sí, sí, sí... Pues que la concha, ¿no? ¿Y este viene a por mí? ¿Será cabrón? Esta venía a destrozarme seguro... Tengo... Tengo dos de vida... Estamos súper en la B... Tres vueltas... Yo no la termino ni loco... Mira, aquí puedo terminar... Ha... Ha tomado por culo... Un río Mario... También está en la mierda... Uno destruido... Yo... Ah, te he reventado yo encima... No, me había reventado entre tres... Pero tenía uno de vida... Sí... Mr. Hookah... Está de la mierda... Bumbers John... Casi también... Brock Lee también... Coibari... Ahí ahí... Y Río Mario... También estamos jodidos... Joder... Tío... El puto Brock Lee de la polla... Tío... Ha habido hostias... El policía también... Está de la mierda... El que iba primero... Ya está muerto... Madre mía... Volcado... Pues Miguelito también... Está de la mierda... Oh... Mr. Hookah... Está un golpecito... Me vienen a destruirte... Tío... Uy... No... Ah mira a Jose... A ver si se carga... Cuarto al final... Mi neumático suena concha... No... Joder... Madre He terminado la carrera Cuatro nos hemos reventado ¿Quién es el más tornado de este? De la polla tío ¿En serio? No jodas otra vez Seguro que César le ha votado Yo que bien de los otros, yo voté al último Pero si el Sabolax El del medio mola Además si votas otra vez el El que ha jugado antes me parece que Vuelven a salir los dos mismos de siguiente opción No estoy seguro pero me parece que Salen los mismos ¿Eso estás seguro? Cállate ¿Cómo? ¿Cómo? Que me parece que votando al anterior Que vuelven a salir los otros dos Que no has cogido ahora No lo sé, interesante Propuesta, no lo sé No estoy seguro ahora, me suena de una partida que pasó Que volvemos Igual aquí cambia pero no sé Coronel castañazo soy Coronel castañazo soy Tu bombardero poderoso Tu bombardero poderoso Pues si Hace de honor a la PCR ahí en la cabeza Pues no me pongo ese Porque si no termino antes con el Razor Madre mía, dos Hago aquí en medio Con coches ilegales madre mía ¿Han metido algún coche nuevo para sacar? Estaba por culo gris ¿En el modo torneo? ¿Hay algún coche nuevo para desbloquear? No tío, que me dan Puta puta ¿Jose? No lo sé, no he mirado hoy Yo sé que había uno nuevo pero ya de antes Ahora seguro que habrán metido alguno más Tiego yo Ostia Smitty Uuuuuh Se vienen, se vienen, se vienen Se vienen las ostias La primera a la frente Puto colivario Son bonitas las ostias eh Los malos que me están dando mucho y no son tan bonitas pero bueno Cuando te afectan a ti no son muy bonitas De ver Mira, 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 mira la que salió ahí Me hacen concha Me dicen No, Roro Me has hecho concha Madre mía Padre lo jsem, brusca Mierda Tio Tengo miedo Procibirme Guada que salía ahí, ¿no? Sí, me he liberado de un milagro ¡Qué puto! No, me voy a dejar ¿Qué hace esto aquí en medio? ¿Qué hace esto aquí en medio? ¡Hostias, hostias! ¡No! Me he llevado a alguien Me cago en la puta Tranquilo, tranquilo, que controlo la curva ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Me ha pasado por encima! ¡Dios! ¡Adiós! Hay uno que se ha... ¡José! ¡Deja de apuntarme! ¿Qué vaya a pasar ahí? ¡No! ¡Adiós! Se han llevado a José puesto, ¿eh? A mí, José, para empezar me ha caído encima y luego ya le ha ocurrido de todo Última vuelta, vamos, que voy segundo Yo, por más hostias que hay, siempre acabo al final ¡No, tío! ¿Para qué hablar, eh, tío? A ver, mis ruedas están en el aire, las delanteras No tengo frontal, las ruedas delanteras están en el aire ¡Otra vez! ¡Otra vez, mira! ¡Uf! Menos mal que salió mejor parado, pero... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! He despedido a uno No sé si le adelantaba o no, pero... La hostia se la llevaba Al 7, además Mira, Cabo, salen los mismos Total, el del medio Si no, van a salir siempre en los mismos circuitos. A la gente le ha gustado ese. No, 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 no va a salir eso también. Ahora si que me pongo el de la PCR. A ver que tal. No, no, no. Tres vueltas. Ah, esta bien. Este mapa es larguito, si. Tengo una de las furgonetas de helado. Me está haciendo tapón. Tío, mira ese volando. Madre mía. Está en el programa espacial. No, hijo de puta. No, hijo de puta. Me han dado a mi, mira, y te he colocado. Joder, tío, con la gente que nos frena, macho. Cuidado, no te me cruces. No tengo margen de maniobra. Uy, buena. Buena, Jose. Buen impulso. Quita la PCR. Mira que sucios todos. No frenan, ¿no? Me cago un suyo. A ver. Está de hecho. Si me han dejado contra las rocas. Es que no frena ninguno. Vienen todos a piñón. Vale que yo no soy la mejor en frenar, pero... Hostia puta. Primero lo intento. Uff. Es el camion de los helados. Está tapando todo. Pues la policía está ahí controlando la velocidad. Si, si. Mira el del PCR. Aquí viene. Le va a hacer a su primo una colonoscopia. Claro, no. Que se lo haga ese. ¡Ahí va! Yo estoy aquí detrás con la caña de pescar. Mira estos dos como se pescan. ¡Hala, hala! Pues te juca. Ese le voy a dar yo. Ven aquí, cabrón. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y ahora viene José. Y que tampoco frena. Me usa de freno. Aquí no frena ni el dato. ¡Vamos los tres juntos! ¡Vamos los tres juntos! ¡Vamos los tres juntos! Sí, sí. Estamos peligrosos. ¡Vamos la PCR! Y se la primero. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vamos, chao! ¡No! ¡No! Estos son unos cabrones los dos. Si no te he tocado. Has cometido un error. Te creías que era de izquierda. Has quedado más cerrado para la izquierda. Y has cometido un error. ¡No me putes, hijo de la gran culpa! No, no nos eches la culpa de tu error de conducción. ¡Vete el... ¡Hala! ¡Qué cerdo! Ahora tiene que decir, pues vete el tú. ¡Qué cerdo! ¡Hijo de puta! Si te creas que eras por la derecha. ¡No! ¡Todo! ¡Pero eso no! Por eso es mas grave. ¡Todo a ti! ¡Todo ayerесте, hijo de puta! Todavía te apulenta. ... mã-, de vueltos ya 5. ¡No, eso fue romance! ¿Pero que cerros. Se todos. Yo Vitita mayormas... Yo no te sé ninguna. Yo no te dije ninguna. Yo te dije ninguna. Yo no te dije nada. Y eso fue el karma. Lo que te hizo rojo el karma, que te lo merecías. Ahí ya estáis con Brad. pero estábamos en medio en el chón me está tocando los huevos y la puta la resta final recta final ha ganado este vero porque tenemos tenía una batalla increíble también es rápido el tío 36 la gente por lo general respeta aunque no haya reglas bueno se agradece si la mayoría a ver yo no es como en el otro servidor yo aquí si veo que puedo dar un poquito más de caña yo la doy no no me escondo ahora al que veo que me da la mayor ha sido la que te he dado yo a ti solo te lo has visto venir smoke break ice cream track yo si veo que alguien me da así de más yo se la devuelvo quien queda yo te he dado ahora porque tú me has dado en la anterior curva pero ha sido leve ha sido para ganarte la posición ha sido leve hijo de puta me ha apoyado en ti ha sido corner bombing no hay con el bombing y con el puta madre que te parió ha sido el corner bombing a ver a ver dónde está aquí lo grave crascañón big valley son todos una mierda crascañón es una mierda tío crascañón yo voto al del medio crascañón uff crascañón aquí va a haber hostias es una mierda así pero va a haber hostias buenas va a haber muchas hostias me gusta me gusta me tengo que cambiar el coche este quiere verlo todo explotar aquí con terminado aquí con terminado ya te puede lo que hay gente que somos mucho y se va a cambiar de carril sin querer o por accidente y los que venga de frente se van a chocar y va a ser gracioso porque es que es inevitable que se va a invadir los carriles para que haya un choque un coche va a salir disparar al otro carril se lo va a llevar por medio a los otros es bonito es bonito es bonito viva la lanterna viva salgo último uuuh el del autobús otra vez ha vuelto un coche el autobús hay que joderle hay que hacerle la vida imposible jajajaja que está pasando aquí con los bombis jajajaja hostia puta ah pero el autobús no es el mismo de antes no es el 7 hay gente que va en dirección contra el ahí es muy peligroso Me cago en el auto Ah, que este cabron Lleva esto Es lo bonito Es lo bonito A la próxima me cojo un tanque Pero aquí está por dos lados Pero esto es criminal Mira, mira, mira como sale Mira, mira, mira Le he evitado Y suena Cuando va a marcha atrás Es horrible Mira, mira Pero ahí hay de todo Uff, qué puta ¿Y ahora cómo es que voy yo al autobús? Me han brotado Esto es brutal Me han destruido Y a mí me han destruido ya también Voy a por algo de escena Mientras, hostia, qué puta locura Yo tengo 83 de vida Y no sé ni cómo Mira, mira, mira Las de hostias que hay Tal se ve en otro Que se va a destruir ya Me tiene que haber cogido El autobús escolar, tío A la próxima nos cogemos El autobús escolar No, mierda No, yo solo me cojo En un mapa de estos Así Ah, pero Si en un mapa de estos Para dar hostias Pues toma Si en estos, si Si saben de estos, si Y si se ve el desloop Lo que pasa es que Era muy lento Hostia Qué hostia te han dado El cabrón ese Que encima está en la mierda Ahí está Ahí está mi caravana Ahí se llega a ese Y le reviento el coche Ahí va a haber hostias Lo reviento, lo reviento Ahí está Rocío Me han destrozado ya Ahí sigue el autobús escolar Te ha echado una mano Te ha echado un bloqueo ¿En qué posición vas? Es esto Esto está muerto Te has comido un muerto Cuando it still burns And the fire here inside It wasn't enough When we stand up Can't you see that there was A only Que te da Llega mi más caravana Mira el autobús ¿Cuántas vueltas generan? Es 5 de 6 El autobús sigue vivo La puta que lo parió Al autobús le queda poca vida Ese cabrón Te quiere enviar Te quiere enviar la última Ajá, pues no ha podido Era José, ¿no? No, no, no José está reventado hace ya rato Ah, es verdad, es verdad Vaya cementerio Pues es el que ha volcado Llega delante mía Voy quinto Pero todavía este es el tuyo Que hace dando vueltas por ahí Sí Dando una hostia Mis ruedas están en el aire ya Completamente ¡Uy, va! Un último servicio, eh Ahí sigue el autobús No se ha reventado, eh Nada, del autobús le quedaba poco Y el más guay este No sé cómo sigue vivo Se va chocando Está intentando reventarse Y no puede Llega tiempo Llega tiempo Llega tiempo Bueno, aquí Es brutal Como ha acabado la cosa Es brutal Yo he terminado quinto Pero porque ha habido destrozos Por todos lados Terrorista en Faren Ya, lo he visto Hemos visto una hostia Pero de un tío Que ha salido volando En no sé cuántas vueltas de campana Es la hostia, macho A ver, ¿cuál, cuál? ¿El último en pie? ¿Tú qué es? No, eso es para matarse No, no, van a votar eso Yo, eso no, tío Sí, nos cogemos el autobús escolar Pero... Estamos por los Loles Vamos a ver qué pasa No, pero... A ver, a ver Selecciono... Yo nunca lo he jugado online esto A ver, a ver Si tengo algo decente No lo tengo ni configurado yo esto Ah, no, pero yo... Ah, sí, yo tengo del autobús escolar Robustez 5,5 Bueno Lo que pasa es que vuelca muy rápido La gente ha votado esto Y hay tres que se han ido Te van a echar De clase de lo que tienes Sí, no No lo creo, ¿eh? Está por debajo Ah, más enfocarse Vale Vale, vale, vale Harvester Pero eso... La cosechadora Yo que sé, sí No, la querida Eso le ha ayudado Ah, bueno Sí, sí Madre mía No voy a durar una mierda Pero, tío Esto ya me han quitado eso de vida, tío Yo creo que voy a intentar huir Hostia La cosechadora La cosechadora no vale para nada, tío Me han reventado casi Nooo, que fallo Pensaba que esto valdría de algo Ni siquiera se tiene en pie Ya, vuelca muy rápido O sea, que esto solo tiene en cuenta Los destruidos Sí Ah, joder Si te destruyen, se acabó Si te destruyo yo sola Cuenta Por paso, que voy Joder O sea, he destruido Ah, no, casi Bueno, lo destruyo yo ¿Me ha quedado engancha? Venida por mí Que me quedan 24 de vida Hay un autobús que está muy jodido Y no soy yo Bueno, estoy Ahora sí Ahora me he puesto casi a la altura Uy, Rosina Voy a poder... Ah, mierda Madre mía, me matan Ah, no, se ha destruido He destruido un autobús Ah, somos cuatro autobús Oh, que tengo cuatro ¿Qué daño? Ah, hostia No, me han destruido Y a mí también, a la vez Ah, no Je, que me he muerto Je, je, je A ver, hay que no salgo Adiós, cariño ¡No, mi puta! ¡Naaa! ¿Tienes que era José solo? Y a José haciendo el NASCAR ¡Ay, mía! ¡Ay! La autobús es frágil Dale, dale una hostia buena Y además vuelca rápido, ¿eh? Hay uno con casi toda la vida Está haciendo tiempo el cabrón Ya Ya, pues no te ha quitado vida, apenas ¡Ponío! ¡Ja, ja, ja! El 7, el cabrón del 7S A ver si le dan ¡Buah! Me ha matado el autobús Se quedan cinco Pero aquí no quedas más arriba En la clasificación Por cuántos matas, ¿eh? Es por sobrevivir Sí, sí, sí Si sobrevives el último, ganas Por eso el 7S No tiene daños, apenas No, no tiene puntuaciones por golpes Yo creo Si tiene 260 No, no, no Mira la clasificación Los que han abandonado ya Pero tiene 260 puntos solo Está quinto porque La gente no está eliminado No, mira los eliminados Esto es... Mira el orden de los eliminados No tiene sentido No sigue ni los destruidos Ni las puntuaciones Sigue el orden en el que ha sido... En el que ha sido eliminado Vale O sea que lo que hay que hacer Es sobrevivir No, exactamente En un... Hasta el último en pie Claro, si se llama el último en pie Esto no falta abandonar No Observar A ver Este está hecho concha Esto es un espectáculo lamentable ahora Esperar aquí Coño, ahora que lo puede haber dado Le tenía que ganar el otro No No, no Se va a alargar mucho esto No, pues se le pega una buena hostia Vamos a mí Vamos a botarle Oh, Dios Venga tío, si va a quedar segundo Déjalo ya Igual se tienen que pegar Porque creo que ahí Luego te sale un contador De... Tienes que tocar Al adversario No sé cuánto tiempo Si, por más que empujes No le vas a hacer más daño Imbécil Que mal Venga, si ya está listo de papeles Creo que venga Que me voy a echar La siguiente A ver si es una Que esté bien Y me voy a cenar Si, se acaba esto En algún momento Madre mía Vaya dos tontos Me ha sorprendido Que Chofa se lo haya pillado Chofa no parece Ahí está No parece mucho Juego de coche, ¿no? Bueno Esto es Distinto Esto es distinto Es eso No te deje la cosechadora Ya me lo he quitado Venga Me he hecho la última Una carrerita aquí Ok ¿Estás comiendo caracoles? No. No, no está FK porque está conduciendo. Pues ya no me habla. Solo me ha dado tiempo genera. Cuidado con el policía, que es un hijo de puta, ya me ha echado... Mira, 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 mira. Mira la peña, tío, es que la peña va a fatal del coco. Es que eso ha sido un puto mesil. Voy a poner el policía, el policía no tengáis pida con él, que no lo va a tener con vosotros. El que va segundo, imagino, ¿no? Sí. Sí, sí, va segundo. Joder, Sammy, tío, no me empujes, tío. esta mierda tio vamos a ver el speedy mas chao tio como se llama el policia? LRK Racer es bueno este tio, es rápido yo creo que el que me ha dado ha sido el NICAL que esta aqui atras si seria, porque a ese tio se le ve rapido, se le ve bueno a niker le voy a pegar una hostia asi le pillo hostia que tirón tirón me dio jose te persigue la poli ya lo se creo que ha cometido un error porque se ha quedado un poco retrasado se me tocan por culo chaval por detras van dos cabrones, el policia y el smithy aunque seguramente no llegaran porque se volcaran hostia 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 jose Ya tengo aquí al smithy, me he equivocado en la configuración de neumáticos Cuidado con esos dos Yo he volcado aquí, bueno, volcado no, pero a ver si le aguantas a ese jose Te lo llevas eh 10 puntos Buena, buena, buena El 7 me la ha liado el cabrón Te has hecho una buena carrera Y yo creo que él te la ha podio liar si hubiese querido Me hace un corner bombido Madre mía, me han sacado El 7, este es un mierda Pero ese se le ve bueno, se le ve limpio El smithy vuelta rápida Mejor vuelta Con el killer B Con la abeja asesina A ver que toca y depende me echo la ultima o me voy Hellraith Venga, quédate por los goles Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Celsa que coche llevas, que es eso, 148, bueno que tiene mucha robustez, no de verdad. Venga, buena suerte, sobrevivan, aquí necesita velocidad, bueno y sobrevivir también, claro. Es importante, mira, que coño es eso, ahí está, robó dos huevos ahí por el anillo de fuego, no como Jose, yo me he chocado con el mismo anillo, adiós, mierda, ya me he comido la primera tío, es que a ver para que la gente viene en dirección contraria, yo me he visto forzado porque me empujaba a uno. No, 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 no. ¿Qué te ha pasado? Me ha dado un brinco Me he chocado con uno... ¿Te has perdido 5? Pero porque la gente va en dirección contraria Yo veo a la gente yendo de lado He destruido uno aquí Ah, existencia de destrucción me han dado He caído encima de uno y le he reventado Gracias por hacer el escudo, cariño Él es los... ¿Me cago en la gente? Hostias, hostias Madre mía, madre mía, hay que estar... Madre que os fallo No podía Mira ese A dos ruedas el cabrón ¿Qué le ha pasado? Le ha caído en encima Hostia, qué bueno A tomar por culo A tomar por culo Ala, ala 7 de vida me queda Por los loles, dice Hostia, roba Mira al lado Ya está como un niño pequeño Ya, nada, es broma, hombre No No No, que hijo de puta Matada, ¿quien ha sido ese? Yo ¿Has sido tú? Sí Hijo de puta, matada de cesar Pero tu coges por la izquierda y tiras por la derecha Si aun me quedaba 21 de vida macho Y no va a estar tan fuerte Como coño has quitado eso Te has reventado Me has reventado Matada de cesar Porque mira, tu haces esto Lo que hago yo, osea, tu tiras por la derecha Y luego por la izquierda, porque si no te la pegas Y hemos ido en dirección contraria Y yo te he pillado por detrás Era vida o muerte La robustez es lo que cuenta aqui Me han destruido Te he visto, y además iba por tu Si, lo he visto Te recomiendo que vayas por debajo y no por el salto del medio Fuck Por el medio A ver que me como Hostia puta Cuidado que voy Apártense Mírala, mírala, mírala Que huevos Total, no ves que me destruyen siempre Pues igual aguantas, eh Así les da mas emoción No vas tan mal, eh Eh, eh, perro Perro, el que te he visto por la cámara He sido a por ella, Drede Eres un cerdo No me he quedado en mi vida Es un cerdo Vea por los otros No vea por nosotros Un pedazo de mierda Yo veo a alguien y yo A ti te voy a pegar un puto navajazo Mira, ahora le va a dar otro Mira, es culpa tía Es que yo también, yo cuando veo un coche voy en visto Osea, es que me da igual quien Que tarados Uy, mira como me evita ese No le des que no estás para golpear No, 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 no Intenta terminar Y se ha cambiado muerto Madre mía Último salto En último, ya no se Pues a otro he dado Pero no, no le he jodido bien Venga, tengo el cuarto puesto a tiro Y creo que es este que viene de frente A ver si le puedo dar Le he dado, pero no sé si va a ser suficiente Me cago en la puta Me la juego, me la juego Soy tercero Porque le he jodido Pero tengo once de vida ¿Esto es el final ya? No Me cago en la puta Se nos acaba el tiempo Han acabado solo dos de momento Han acabado solo dos de momento Bueno, en realidad pone más una vuelta Osea que han sido siete Me voy antes de que salga un mapa y diga de que darme Que es lo que me pasa con este juego Si, yo me he hecho una si acaso ¿Cuál? 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 Sandstone ¿Una más Miguelito? No, ya me salí Dije que me iba a salir antes de que saliera la votación Porque luego te sale una votación y dices Venga, dale, a la última Bueno, me voy Luego... Ya no sé si... Me meteré o si estaréis o algo así Vale Venga, chao Chao, chao Para las personas A Sebastián BV le van a echar Aquí tiene la... La clase B No sería primero Ya han echado varios ahí Si... El sistema le hecha Mira la La puta calle te va ahí Sebastián No lo he echado, igual ha cambiado justo el tiempo. El smithy este, no se si pegaré una hostia a tiempo. Voy a frenar un poco y se me han cruzado ya muchos. Pero que hace el legacy ese? Hay uno con el sofá, la madre que lo parió. Yo lo he llevado. Mira, se ha expulsado el sofá. Se ha expulsado el sofá. Hijo de puta, como me ha hecho? Pero que hace? El smithy. Lo he visto, lo he visto. Es el smithy, aquí esta conmigo el su normal. Es un cerdo. El ha quedado peor para el que yo. Ya que hay uno volcado. Hay cada uno aquí, cada talado. A mi me gusta mucho el otro servidor donde es todo más limpio, pero a mi me gusta esto. Porque la gente tampoco es muy sucia. A ver, no es lo que se ve en otros que es exagerado. Mira, mira Ron que sucia, que sucia. No, no, no. Así sin querer. Le ha hecho un 180. Sin querer, claro que si. Así es como... Sin querer evitarlo. Sin querer evitarlo. No, contra el muro. Tomad por culo, tengo 23 de vida. No, te han dado, te han dado a dread, eh Venga, te recoloco Gracias Joder, macho Cuidado, estos dos son nostrales, eh Ya puedo correr Como te dan un poquito, tío, así el maletero va a tomar por culo, eh Como los detrás detectan que estoy jodido, bueno, ya por lo menos ¡Hostias! Se ha comido el muro Sí, sí No, el otro le ha hecho comer muro Veo gente volcar, pero a la vez, tío Cuidado, 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 cuidado Veo, 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 se ha tocado Vamos a por él Está débil Adiós Yo, quinto Ah, vale Sí, muchas gracias, tercero cuarto Ah, bueno, sí, acabo de veros en la curva A ver si vivo para contarlo Uy No, 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 no trompes, Vettel Trompetel Voy octavo Vamos Vamos a ver Dale a ese cariño Échalo Me va a echar a mí al final Está ahí uno por fuera Vuelca cabrón Uy hemos quedado Ahí Hostia puta Este el justo este Uno cuatro de vuelta que dices Hostia y que coche es ese el Gorby Ninguno O sea no tiene nada especial Hay otros que llevan el Gorby Pero que este tío ha tenido que coger un mega atajo No me jodas Algo tiene que haber por ahí seguro Yo me voy a salir todo Que ha llegado 20 segundos antes que el segundo Vale nos hemos estado tocando y todo Pero uno cuatro Si no muestre Demasiado rápido no Si Una carrera más Que se usa hacks La carrera más Se subo de nivel Creo Ya Tesalinos ha salido Si Estoy mirando a ver si han metido algún coche De temporada Pero no Creo que no Buah forma de ocho Va a ser divertido este Buah Ya me está dando la fama A ver si se ha toletado ahora No 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 El Battle Busch me puedo comprar Ya me está dando la fama No 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 Pues nada, me espero Venga, toma mejor el culo Venga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha mirado? ¿Se ha mirado? Si Está mal a nosotros dos solos ¿Hm? ¡Hala! 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 ¡Cuidado! ¡No comas muro! Yo tengo miedo del bus Por eso como mucho Todos tienen miedo del bus Se va a atravesar Pero es que lo estoy viendo No me ha dado de mi lado ¡Hala! 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 El amarillo en el cruce se ha metido en dirección contraria, pero adrede, asaco, desharao, top verde... Míralo, se está ya cruzando ahí. Qué pedazo de basura. Madre mía, me ha llevado a uno. Míralo, el amarillo ahí atravesando eso. Por ahí hay un subnormal que se está dedicando a investir a todos. Pua, voy a catorce de vida ya. La autobus ahí en... Madre mía, macho. Que no se puede, tío. Doce vueltas, ¿sabes? Como un loco. En el sentido contrario... Hostia puta, se les va mucho la castaña en este. Me he equivocado yo. Estoy a dos de vida y me ha reventado el autobús, ha ido a por mí directamente, ha muerto el culo. Como no, previsible, el autobús ha ido a por el líder. Es que... Míralo, atravesado. Muy bien. Para entrar, para hacer eso, tío, no entres, o sea... Teójo, ya no, no, no tiene la carne ünida. Ay, a ella, no tiene la carne. Sí, sí. Tío, ya no tiene la carne. Tío, ya no tiene la carne. Tío, ya no tiene la carne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¿Te destruyo ya? ¿O sigue? No... ¿Me destruyó el bus? Fue para mi directo ¡Gracias! 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 ¡También! ¡Gracias! ¿Quieres echar otra? Vale. Si quieres dejarlo. Ya sube de nivel. Ah, ya has subido? Ah, digo por... Vamos a hacer otra. Ahí va. Una mapa. Una mapa. Es que me he muerto muy pronto. Es que vaya mongólicos. Hostia, han puesto el mismo. Me cago en la puta. Si. Ah. Nah, haremos. Aunque sea una mais. Si no, pues mira. Si no, no se. Es que me apetece jugar a coches, la verdad. Estoy ahí hoy que ya. Buah, uno va con la cosechadora. Otro con el autobús. Sigue. War... Vagon. No se que... Jaj. Va a haber dos o tres otra vez. Dando por culo. Uno con la cosechadora. Otro con la caravana. Y otro con el bus. Mira, la cosechadora. Madre. Lo pego. No, como sea mierda. Esto también... Me apete de jugar a este juego, pero... Joder. Si no, haremos modo historia. A ver si puedo desbloquear algún coche guapo. Y los torneos. A ver si puedo desbloquear algún coche guapo. Más que nada para ver si hay algún coche más. Es que joder. Este de verdad que me dan y se va la mierda. El rosa es el Junglan ese. Ese también va. Míralo. El del autobús. Tía, que eso es normal. Es que van a... Joder. Van a reventar nada más, tío. Si yo no digo que... No hay algún gilipollas. Que mira, vayan y es de contrario. O lo ponga un poco más difícil. Pero es que tío... Ya vea. Ya la estoy buscando por culo. Vale. A ver si en la trayectoria puede bloquear algún coche más. Que no sea, eh. O algún accesorio. Que no sea un minuto. Un tiburón. Es que yo quiero otra cosa que no sea un tiburón. Es que yo quiero otra cosa que no sea un tiburón. Es que yo quiero otra cosa que no sea un tiburón. Es que yo quiero otra cosa que no sea un tiburón. Es que yo quiero otra cosa que quieras. Guay, el Tundan ese también es una mierda, ¿eh? Del coche rosa ese El que va adelante Ese cuidado, es un Mucho largo, ¿no? Sí, es un pedazo de mierda Que va a intentar echar siempre que pueda Guay, tío, pero sí No pasa nada, si es que Es que no se puede pasar Es incontrolable Se puede pasar con ese pedazo de mierda y que eso ¿Se ha muerto? El autobús se ha reventado, por suerte Le den por eso Le den por eso Sí, pero yo me estampo contra la pared Muy bien Cuenta de la mierda de la cosecha Que se va Se va a empezar a centrar Seguro No, 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 no ¡Gracias! 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 A ver esta carrera estoy durando un poco más porque joder antes habían tres buses y me he comido todos me parece Tomar por culo la cosechadora eso Y el Yuldan ese también aporta ¡Qué monas! ¡Gracias! 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 ¡Susure! ¡Asusure! ¡No, no! Es que me he cerrado demasiado y me he quedado atascado contra el muro He girado demasiado pronto ¡Hostias! Se me han llevado ¡Madre mía, qué desastre! ¡El amor de Dios! No llegó a la meta ¡Venga, llegas! ¡Sí! ¡Madre mía, he llegado con el coche más hecho mierda! ¡Venga, llega, llega! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Madre mía!